Stefan Peterhansel, Messier Dakar, está imparable y todo hace presagiar que este Dakar 2021 es para el piloto galo y es que tras la jornada de hoy el piloto de mini ha dado un golpe sobre la mesa de este rally. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido a un nuevo episodio sobre el Dakar y si me escucha desde el podcast del Paddock, bienvenido también y bienvenido a esta maratón del Dakar 2021 que estamos haciendo este año. En la etapa número 9 nos hemos encontrado con un 30% de arena, un 61% de tierra, un 5% de asfalto y un 4% de piedra. Unas condiciones que son muy favorables para uno de los mayores miedos de los pilotos, el pinchazo. En la categoría de coches nos encontramos con un inicio de etapa bastante aparatoso para Carlos Sainz ya que en el kilómetro número 98 sufría un pinchazo, como hemos dicho las condiciones eran muy favorables para que pasara eso y además de ese pinchazo también ha sufrido un problema de freno en el kilómetro 157 de la especial. Solo con estos dos problemas el piloto galo ha conseguido una ventaja de 21 minutos sobre Carlos Sainz lo que le aleja aún más de sus posibilidades dentro de este Dakar. Y es que actualmente los dos compañeros de equipo de MINI se encuentran a una distancia de una hora del uno al otro. Estos son condiciones muy muy difíciles para el piloto madrileño que ya se encuentra bastante alejado de esa cabeza y de ese liderato y además no podemos olvidarnos que solo quedan tres jornadas de este Dakar. Eso sí, no podemos olvidarnos que el Dakar es uno de los campeonatos y uno de los rallies más difíciles e imprevisibles del mundo deportivo en general y sobre todo del mundo del motor. Así que todo puede pasar en estas últimas tres jornadas, pero de momento, de momento, las oportunidades y las opciones de Carlos Sainz son muy bajas para conseguir un nuevo título de Dakar y revalidar el que consiguió el año pasado en 2020. El que todavía tiene opciones para quitarle ese título a Peter Hansen del Dakar 2021 es el piloto qatarí de Toyota, Al Atiyah, que hoy ha tenido una jornada bastante complicada ya que ha sufrido hasta dos pinchazos. A partir de ese momento ha tenido que bajar el ritmo de carrera y le ha perjudicado sobre todo en el tiempo, pero de momento se encuentra el piloto qatarí a 17 minutos de Peter Hansen. Eso sí, ha tenido que bajar ese ritmo por el problema de poder perder alguna rueda. Después de esos dos pinchazos, ya ha tenido ejemplos bastante cercanos dentro de su propio equipo y el piloto qatarí no ha querido arriesgarse en las jornadas de hoy. De todas maneras, le quedan todavía tres jornadas más para intentar salvar esos 17 minutos. Y esto es lo que ha ocurrido en coches, pero ¿y en moto? Bueno, primero de todo, suscríbete al canal y dale a la campanita para enterarte de todo el contenido que voy haciendo sobre este Dakar 2021. Y si además quieres saber más y tener más contenido a la mano, puedes visitar también mis redes sociales solo capturando el código QR que hay en esta esquinita. En moto, la etapa número 9 ha sido sin duda un mazazo para varios pilotos que son además contendientes al título y es que unos han tenido que abandonar definitivamente el rally y otros han perdido tanto tiempo que ven sus opciones bastante lejos. Entre ellos, el piloto español Joan Barreda, que tras la jornada de hoy ve como sus opciones se alejan más y más. Y es que aunque salía estos días desde posiciones más retrasadas y eso en cuanto a competición y al no tener que abrir pistas es mucho mejor, no ha sabido rentabilizar esa ventaja. De momento, pierde mucho tiempo y cae hasta un quinto puesto en la general de moto. El que sí dice definitivamente adiós a este rally Dakar 2021 es el piloto australiano Toby Price y es que el piloto de KTM se caía alrededor del kilómetro 155 en una zona de río con muchas piedras que le provocaban un traumatismo tanto en el brazo como en el hombro izquierdo por el cual ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Y otro abandono más es el de Benavides. Pero no Kevin, su hermano Luciano que se caía también hoy y ha tenido que decir también definitivamente adiós al rally más complicado del mundo. Y es que la jornada de hoy nos ha dejado con muchos abandonos y muchos traumatismos. De momento es Nacho Cornejo quien se lleva este liderato de la categoría de motos seguido de cerca porque Benavides que se encuentra a solo 11 minutos. En quinta posición nos encontramos al primer español a Joan Barreda que se encuentra a 29 minutos y otro español que también está brillando esta edición es Lorenzo Santolini que se encuentra en el top 10 con esa octava posición ganada a pulso hoy. En resumen, mientras que la categoría de coches parece ir todo sobre rueda para Peter Hansel que está teniendo un Dakar relativamente plácido para este piloto francés en la categoría de motos todavía no lo tenemos bastante claro. Y es que los pilotos en cuanto a liderato han ido cambiando etapa sí y etapa también y además hoy se ha demostrado que una mala caída puede quitar todas las opciones de los pilotos favoritos. Así que de momento el Dakar en cuanto a motos está muy abierto. Y esto es todo lo que ha pasado en esta etapa número 9. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!